Uy, ¿y ahora dónde está mi diario? ¿Dónde está? Me voy a preguntar a alguien, a ver si lo ha visto. ¡Ahí está mi diario! ¡Ahora va a ver! ¡Ahora ha creído! ¡Oye! ¿Qué se le dio a mi diario? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me veas? Es mi diario, porque es mi diario. ¿Ese es tu diario? Bueno, ¿me lo puedes dar, por favor? ¿Ese es tu diario? Sí. Tómalo, por favor, mita. ¿Qué? Está jugando. No, tómalo. Otro... ¡No te pones! Oye, a mí nadie me pega. ¿Qué te pasa? No vuelvas a leer cosas ajenas. ¿Qué me pasa esta chibola? Hola amigos de Latinoamérica, les habla Carlos Ambro. Y yo, Claudia Arlet. Y les invito a que no se pierdan ni un solo capítulo de su telenovela favorita, La Flor de Papa. Aquí, por internet.